Muy buenos días Manuel, así es como tú indicas, esta madrugada casi una tragedia hubo, pudo ocurrir con centenares de pasajeros de la empresa, de la bus interprovincial de la empresa Alimbus que se incendió en el kilómetro 66 de la variante de Pasamayo, cerca nada más donde ocurrió también el múltiple choque que dejó como consecuencia varios heridos el día de ayer. Los pasajeros de este bus interprovincial indicaron que el conductor del bus que viajaba de Lima a Trujillo se detuvo en la pista debido a una falla mecánica, avisó a los pasajeros que se abrirá la puerta para que ellos puedan descender, sin embargo, mientras que los pasajeros se preparaban para bajar, el bus fue impactado por un auto que a su vez también fue chocado por un minivan colectivo que minutos después el vehículo se empezó a incendiar. Cubiertos de la densa deblina, tuvieron que sacar sus celulares los pasajeros para que los vehículos que estaban pasando por la zona no puedan chocarse. Tres unidades del cuerpo de serenazgo, Manuel, de los bomberos, tuvieron que acudir para poder apagar este siniestro que estaba ocurriendo en plena Panamericana Norte. Afortunadamente no hubo personas con víctimas mortales, solo personas heridas de leve nada más. También han indicado que todavía está en una materia de investigación lo que ha provocado este siniestro de este bus interprovincial, que lo que indican es que habría tenido una falla mecánica ya camino en la carretera. Por ello que el bus interprovincial tuvo que pararse en plena pista. Escuchemos parte de las declaraciones, Manuel, de lo que indica uno de los acompañantes que iba a bordo de uno del auto que chocó con este bus interprovincial. El conductor, él es mi hermano, hemos venido a auxiliarlo, su carro está acá, siniestrado como usted ve. Lo que mi hermano alega es que el bus ha estado parado al medio de la pista sin luces y con la neblina densa obviamente que no se ve absolutamente nada. Y él ha llegado, ha colisionado, ha golpeado por la parte de atrás el bus, pero también dice que antes, antes de que lo golpee ya se estaba incendiando el bus. Y con el golpe lo ha empujado el bus hacia atrás, quiere decir que ese bus ni siquiera ha estado brequeado ni frenado. Este incidente, bueno, este choque con tragedia del bus, Manuel, ha generado por más de dos horas un caos vehicular en la zona. Los heridos que han sido con leve nada más han sido llevados al hospital de Ancón para que puedan ser vistos por las autoridades. Y lo que piden los transportistas es que se verifique a todos los buses interprovinciales que tengan o no revisión técnica, Manuel. Porque lo que ha ocurrido con este no es la primera vez que ocurre con los buses que transitan por la carretera, que siempre tienen falla mecánica, siempre se estacionan. Esto también se suma a la densa neblina que hay en el lugar y el exceso de velocidad que tienen los transportistas por la zona. Esa es la información que tenemos a estas horas de la mañana, Manuel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!